Ya estamos aquí, mírenos, con la nieve, el hola, dice presente, aquí es el trigo de Chile, no es Alaska, ni Canadá, ni los Estados Unidos, amigos, estamos en Chile, en Chile. Acerca un momentico la cámara para acá, amigos. Uy, mira, mira, mi amor, como todo un caballero. Ya nosotros nos casamos por el civil, pero, aquí delante del caballero, aquí presente que lo tenemos, este trigo de hola, de este hermoso país, de que está bien frío, por cierto. Dile a los demás que están por allá. Te gustaría casi todo el mundo, por ahí, eso. ¡Eso! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, mira, la pobre vamos a buscar la casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ay, mira! ¡Eso! Ahí está, mira. Una propuesta al lado de Olaf. Y tenemos acá el amigo del testigo, para que nos vayan. Desde Colombia, yo me deseo la mayor de las pasiones, éxito, disfruten, y disfruten, sigan para adelante. ¡Listo! ¡Eso, eso! ¡Buena presentación, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Chau! Como ustedes nos vemos el video, nos vemos, cuídense, amigos de YouTube. ¡Chau! Yo te voy a regalar uno. ¡Gracias!